Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Chavistas postularon oficialmente al dictador Nicolás Maduro como su candidato a las presidenciales del 28 de julio. El anuncio se da en medio de un recrudecimiento de la represión de su régimen. Ayer, por ejemplo, las fuerzas de la dictadura arrestaron a Emil Brandt, director de su comando de campaña de María Corina Machado. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Miles de chavistas postularon este sábado a Nicolás Maduro como su candidato a las presidenciales venezolanas del 28 de julio en más de 15.800 asambleas que, según el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, se celebraron en todo el país como parte de un proceso para escoger a su aspirante a estas elecciones. En una nota de prensa, la formación indicó que hubo más de 15.850 asambleas en cada USH. Organización dedicada a la defensa de la llamada Revolución Bolivariana con el objetivo de proponer el candidato de la patria para lograr una gran victoria el 28 de julio. Que viene a esta información nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. En Venezuela hay razones para creer que el régimen maneja todo, incluido el Tribunal Supremo de Justicia. Muy diplomática usted. Márgara, ¿qué significa esa fecha? ¿Por qué escogieron el 28 de julio? Bueno, porque en teoría estaban vigentes unos acuerdos con la oposición y con mediación de la comunidad internacional, los acuerdos de Barbados, en los cuales se habían establecido una especie de hoja de ruta para lograr elecciones libres y democráticas. El gobierno en las últimas semanas decidió desconocer los acuerdos de Barbados por razones varias. Maduro. Maduro y, bueno, toda su compañía. Y sus secuaces. Y decir que se han logrado una especie de consensos internos sin que nadie desde afuera les dicte lo que tienen que hacer. Una serie de consensos internos con sectores de la oposición más cercanos a ellos. Pero no María Corina. Pero no María Corina Machado. Ni Capriles, ni ninguno de los que representan realmente la oposición. Y sobre todo María Corina porque es que ella es la ganadora del proceso de elecciones primarias con una abrumadora mayoría. Esa es mi pregunta siguiente y la que creo que se hace todo el mundo. ¿Cómo va a haber elecciones en Venezuela el 28 de julio si la señora que fue elegida como la candidata oficial de la oposición no puede participar porque la inhabilitaron? En virtud de esos acuerdos de Barbados el gobierno ofreció que el Tribunal Supremo de Justicia revisara los procesos de las inhabilidades. Y dijo los inhabilitados presenten sus casos y los revisamos. Y a algunos les quitaron las inhabilidades pero María Corina que digamos es la figura importante se lo mantuvieron. Qué casualidad que ella no. Exacto. Entonces ahí hay un obstáculo gigante porque ella es la ganadora del proceso de primarias que tuvo una participación sin precedentes en octubre. Sí, Margarita. Realmente van a ser libres estas elecciones cuando la principal figura de la oposición no puede participar. Leopoldo López está prácticamente como prófugo viviendo en España. Enrique Capriles que es el otro caballo fuerte de la oposición está inhabilitado. Si no son esos tres, estas elecciones ¿contra quién son? Digo, es el chavismo, el oficialismo, el maduro y su régimen ¿contra quién? Eso es lo que insiste María Corina, que el gobierno no tiene por qué elegir quién va a ser el candidato de la oposición. La oposición ya eligió en las urnas y la eligió a ella. Ella sigue haciendo campaña, ¿no? Ella sigue. Usted habló con ella esta semana. Sí, y ella dice que no se retira y se obstina en mantenerse. Y ya hay de nuevo con esa designación de una fecha una nueva división en la oposición porque hay sectores como Capriles y bueno como otros líderes opositores que dicen no podemos perder la oportunidad de inscribir un candidato, hay plazo hasta, ahorita hay 20 días, hasta el 20 de marzo o 25 y si no inscriben pues la oposición no tendría candidato, pero María Corina dice no la candidata, soy yo si el gobierno, si yo ya recibí el mandato popular para representar a la oposición frente a Maduro en las urnas. Me parece espantoso, no sé, usted me corregirá o puedo estar equivocado porque yo no soy experto, pero me pareció muy duro oír al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva decirle o mandarle decir a María Corina Machado, oiga, usted me dirá si lo que yo entendí es así, ¿para qué llora? A mí también me inhabilitaron e igual siguió el proceso político en Brasil, no llore, no se queje, le están abriendo la puerta a la oposición, ¿entendí bien? Sí, Lula dijo, no era un mensaje directo María Corina, pero era indirecto, digo, a mí cuando me inhabilitaron no me quedé llorando, yo designé una persona y seguimos adelante. Pero el problema es a quién ponen, el problema es que si no es a María Corina, Capriles, pues Leopoldo, pues ponen esa a alguien, como dirían, un caballo chiquito para competirle a toda la planadora de Maduro y su corte, ¿o no? María Corina Machado dijo en la entrevista que el tema de fondo no es ella, que el tema es que el gobierno de Maduro quiere asegurarse que sea un candidato o débil o que sea un candidato que en el fondo ellos puedan controlar. Es decir, como un caballo de Troya, un candidato medio... Claro. ...del régimen pero disfrazado de oposición. Claro, porque hay varios candidatos de la oposición que son chavistas, digamos, renegados, que se apartaron del régimen y hoy en teoría forman parte de la oposición, pero no son en realidad, digamos, figuras representativas que podrían ganar. Margarita, ¿eso es democracia? Usted que ha cubierto Venezuela, usted y yo hemos estado allá muchas veces, hemos cubierto elecciones, cubrimos obviamente también unos procesos absolutamente turbios, después las marchas de la oposición, el proceso de degradación política y social que ha vivido Venezuela en los últimos 15 años, por lo menos, por ponerle una cifra de años. ¿En Venezuela hay democracia aún con fecha de elecciones? No, no hay democracia porque digamos que la garantía democrática es la independencia de los poderes. Entonces, con un poder electoral controlado por el gobierno, que eso ya lo sabemos de muchos procesos electorales atrás. Y segundo, con un poder judicial controlado por el gobierno, que toma las decisiones a conveniencia del proceso que quieren, con una asamblea controlada por el gobierno, entonces digamos que esto no puede ser democracia. Y lo otro es que no puede ser democrático un proceso en donde la oposición no puede elegir su candidato. No, es que eso no tiene sentido. Hay dos actores fundamentales, y Margarita, que quiero su opinión, en toda esta ecuación, en todo este ajedrez. Una, Estados Unidos, porque acuérdense que hay unas sanciones impuestas del gobierno de Biden y la condición es que las quitan si vuelve a democracia. El régimen de Maduro dice, no, yo puse una fecha, hay elecciones y que se inscriba el que quiera, menos María Corina. Ya lo hemos hablado. Pero, ¿qué pasa con Estados Unidos? Y estamos además en año electoral, donde muy seguramente, salvo algunos que nos dirán, puede muy seguramente subir Trump. ¿Cómo cambia el decorado entre Estados Unidos y Venezuela con todo este panorama? Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional tenían razones para creer que el régimen de Maduro entendía que ya estaba perdiendo apoyo popular y que había llegado el momento de hacer una transición. Y por eso iniciaron ese proceso de barbados. Yo creo que ha habido una lectura equivocada de las intenciones del régimen. Yo creo que el régimen no está dispuesto en este momento ni a salir, ni a buscar una salida digna, ni a entregar el poder, ni a soltar nada. Entonces, ahí está la gran equivocación. Y yo creo que hay una decepción ahora al respecto que implica apretar las clavijas. Sí, pero, bueno, obviamente alguien dirá, y su respuesta será, pues es que tenían que buscar una salida negociada. Pero, ¿no fueron los gringos como muy ingenuos? Pues no lo sé. Yo creo que la comunidad internacional... De pensar que Maduro iba a soltar así como así, y decir, llamo a elecciones y digo que María Corina, porque estoy seguro, y de eso estoy de acuerdo con usted, si hoy hay elecciones, al menos lo que uno ve, seguramente no sé si le gana, pero le hace una pelea dura a María Corina. Yo creo que le gana a Bruno Maduro. ¿Cierto que sí? La gente está cansada. Es que el proceso de primarias fue muy sorpresivo y lo que mostró en términos de participación popular y lo que mostró en términos de votación y de respaldo, yo creo que realmente le dio al régimen una fotografía bastante inconveniente para ellos. Es que uno veía, incluso usted que la entrevistó, Margarita, esta semana, María Corina, ella en Caracas, y ustedes mostraban unas imágenes, me impactó mucho ver manifestaciones a plaza llena, incluso ya no le tienen miedo al régimen, a la dictadura, y salen a la calle a apoyar a María Corina. Sí. Es que yo creo que eso es una demostración de que algo está cambiando en Venezuela, pero es que estos tipos no dejan, Maduro y su corte. Yo creo que en los inicios de la revolución bolivariana había una base popular muy fuerte y la oposición perdió en las urnas muchas veces y era cierto que eran minoritarios frente al chavismo, pero yo creo que eso ha cambiado con la crisis económica, con un montón de factores. Si le entiendo, Margarita, ¿cree usted que van a volver sanciones y la cuerda se va a volver a tensar? Hablo de Estados Unidos. Sí, porque han intentado de todo y no se ha podido, tampoco la mano dura, o sea, con el gobierno de Trump hubo mano dura, hubo una confrontación muy fuerte y tampoco lo han logrado, pero volverán las sanciones. Seguramente sí. Margarita, en la otra ecuación, el otro... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana, somos noticias al día.